El jardín de Octobela ¡A las de puro torbellino! ¡Vencido otra vez! ¡Ya lo pagarán, insectos en pijama! ¡Héroes en pijamas, saltan de alegría! ¡Estoy aquí para salvar el día! ¡Al estilo armadilas! ¿Lo hicieron sin mí? ¿Otra vez? ¡Mira! Nunca antes había visto a ese gigantón ¿Por qué lo me llamaron? ¿Cómo puedo ser un héroe si ustedes jamás me piden ayuda? Te prometo que habrá una próxima vez ¿Qué es eso? ¡Guau! Linda tonada, niña tentáculos Oye, soy Octobela Y gracias Bueno, yo soy Armadilan ¡El héroe más fuerte de todos! Percival, ¿acaso no es perfecto? Para nuestro pequeño y malvado plan Me siento mal por Armadilan Él es un héroe, pero no siempre necesitamos su ayuda ¿Qué pasó aquí? Nos encargaremos de Armadilan nuevo, pero ahora... ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días ¡Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Catboy! ¡Catboy! ¡Connor se convierte en... ¡Catboy! ¡Eres en pijamas! Así que Armadilan hizo todo eso ¿Pero por qué? ¿Octobela? Si está tramando lo de siempre, hay que advertirle Estaba jugando Causé un desorden y... Y ahora estoy poniendo todo en su lugar No te preocupes Pero... ¿Qué estabas haciendo con Octobela? La niña tentáculos Solo es mi amiga Debes tener mucho cuidado con ella Sí, parece linda Pero es un gran monstruo de la profundidad No me piden que les ayude con sus misiones Pero... ¿Si me dicen de quién puedo ser amigo? Vaya, gracias De acuerdo Confiamos en ti Solo ten cuidado, ¿sí? ¡Héroes en pijamas! ¡Hora de irnos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Eres muy linda Pero los héroes me dijeron que me aleje de ti Así que ellos te dicen qué hacer Pero no te piden que los ayudes ¡Qué triste! Ni siquiera te ven como un héroe ¿Qué? ¡No! ¡Claro que soy un héroe! ¡Tengo suerte! Necesito la ayuda de un héroe con mi jardín submarino Oye, yo puedo hacer eso Pero... No tengo ningún equipo para poder bucear ¡Listo! Con eso ya podrás respirar ¡Vamos! El agua está fabulosa Noticias de robot en pijama Armadillan podría estar ahí jugando O también en grave peligro Con Octobela es imposible saberlo ¿Qué? ¿Los héroes están aquí? No dejaré que arruinen mi plan ¡Wow! 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 Linda guarida ¡Vamos! Hay muchos cristales que pulir Así que... ¡A trabajar! ¡Hazlo, hazlo, hazlo! Un por favor sería mejor No veo armadilla en mi Octobela por ningún lugar ¡Yo me encargo! ¡Vistas de búho! ¡Las raíces son muy gruesas! Déjame intentarlo ¡Oído, Pelino! ¡Ah! El sonido se distorsiona por el agua Lo que escucho es... ¿Una canción? Tallar, tallar, raspar y raspar Tíralas, brillar Oye, ¿por qué no están ayudándome? ¡Ah! Porque estamos, ah... Supervisando la ayuda A ti Es divertido tener un sirviente Pero no estar aquí para siempre Solo necesita usar su fuerza para conseguir el... ¡Octobela va a usar a Armadillan para algo malo! ¡Hay que ayudarlo! ¡Armadillan! ¡Armadillan! Los héroes Me pregunto qué están haciendo aquí Creen que el pequeño arma... Bebé No puede hacer las cosas solo ¿Qué? No los necesito Solo estoy ayudándote Como un gran héroe De hecho Solo necesito una roca ornamental especial Yo me encargo ¡Oh, mi héroe! Esto es demasiado fácil Percival, muéstrale el camino ¡Ah, sí! Por fin estamos aquí Ahora solo hay que encontrar a Armadillan Ah, si buscan a su amigo ya se fue ¿Qué fue lo que hiciste con él? Solamente lo envié a buscar un cristal muy importante ¡Vamos! Hay que evitar que Armadillan consiga ese cristal ¿A dónde se fue? Aquí estoy ¡No van a poder escapar de mí! ¡Wow! Esta misión de jardinería submarina Es la mejor de mi vida ¡Golpe de trueno submarino! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Soy un héroe de verdad! ¡Armadillan! ¡No les des esa roca! Lo que ustedes no quieren es que ayude Como siempre ¡Al fin! Finalmente podré decorar mi jardín Con gnomos en pijanas ¡Nos seguimos! ¡Y nos recogimos! ¿Qué? ¿Nomos de jardín? Para que un jardín luzca hermoso Por siempre Todo gracias a ti ¡Oh! No estés tan triste Como sea Ahora que tengo a los héroes Te enviaré lejos con un remolino ¡Oh! 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 Ya no estoy brillando ¡Oh! No puedo volver ahí a salvarlos Piensa ¿Qué harían los héroes en pijamas? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Llegará al cuartel! ¡Oh! ¡Mira a esos pequeños gnomos en pijamas! ¡Qué lindos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Robote en pijama! ¡Esto es tu culpa! Tienes razón Todo esto es mi culpa Estoy atrapado en tierra Y ustedes bajo el agua Literal No podemos movernos Solamente quería sentirme útil Como un héroe real Pero me engañaron Está bien Octobela es mala Pero Solo porque no siempre pedimos tu ayuda Pero no significa que no creamos que eres un gran héroe Pero a veces no necesitamos tu ayuda Y a veces sí Para que quede claro Te necesitamos ¡Es hora de ser héroes! ¡No podemos pasar! ¡Las plantas nadan! ¡Alto! ¿Puedes nadar a través de las plantas? ¿Y además también tienes un plan? ¡Héroe! Pero no puedo ayudar otra vez Depende de ti Oye Tienes razón Eso no significa que no soy importante Mantendré el gecomóvil encendido para un escape rápido Tú encárgate, pequeñito ¡Mine! ¡Lito! ¡Lito! ¡M为っしり doy! ¡Lito! ¿Qué tal?? ¡Lito! 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 ¡No! ¡Mi plan perfecto! ¡Mis perfectos gnomos de jardín! ¡Arruinados! ¡Mis oídos están arruinados! ¡Vamos! ¡No! ¡Es hora de otra canción hechizante! ¡Armadilan al rescate! ¡No se trae para héroes en pijamas! ¡Y a su amigo también! ¡Tierra firme! ¡Te extrañé, amiga mía! Ambos nos han salvado del peor momento del mundo. No fue tan malo. Tuve una práctica sensacional de natación. Así que ya puedo ser un héroe submarino. Definitivamente te necesitaremos, Armadilan Submarino. Pero ahora... ¡Héroes en pijamas, salen la alegría! ¡Por esta noche salvamos el día!